Ven, no dudes más y ven Horas muertas sin saber que tú estabas cerca Solitario por placer De repente sin pensar llamas a mi puerta Y penetras en mi piel Ven, espera en el andén Yo voy en ese tren que a ti me llevará Me muero por llegar, me mata la impaciencia por tener una vez más Lo que tú me das Soy el que precisamente hoy lo deja todo Yo me voy a pelear por ti No dejo de pensar en cuál es la manera de poder recuperar Lo que tú me diste Ven, no dudes más y ven Lo que tú me diste, amor Ven, no dudes más y ven Conociéndote mejor me voy dando cuenta Que no me conozco yo No voy a poder estar sin tu risa un día más Me has llegado al corazón Por un beso de tus labios doy mi libertad Eres aire del que vivo al respirar Eres prisa que sin prisa me descubre el mar Eres sol de verano en esta ciudad Ven, espera en el andén Yo voy en ese tren que a ti me llevará Me muero por llegar Me mata la impaciencia por tener una vez más Lo que tú me das Soy el que precisamente hoy lo deja todo Yo me voy a pelear por ti No dejo de pensar en cuál es la manera de poder recuperar Lo que tú me diste Ven, espera en el andén Yo voy en ese tren Y a ti me llevará Me muero por llegar Me mata la impaciencia por tener una vez más Lo que tú me das Soy el que precisamente hoy lo deja todo Yo me voy a pelear por ti No dejo de pensar en cuál es la manera de poder recuperar Lo que tú me diste No dejo de pensar en cuál es el que 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 me ha tomo lo que es el 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 que no es el que es el que nos el que es 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 el que que no es el que 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 es